No me vayas a llorar, que eso no aliviará un instante tu alma No me vayas a pensar, que eso te salvará, lo verás mañana Como ves que me confió al lado por ti, como ves que en ti yo no voy a vivir Y de qué me ha venido llevarte a vivir, que al final me ha tocado sufrir y sufrir Me he tenido en tu mano como paco y papel, me voy a tener que ser y que no sabes qué hacer Me tienes en tu mano, en tu mano mujer, me he tenido a todo detrás de perder Siento que el tiempo, que le quita el tiempo, a nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas, pida mi vida, dando una herida a mi corazón Nunca me viste contra el viento correr, nunca me viste a la batalla a pelear Nunca me viste contra el viento correr, nunca me viste a la batalla a pelear Hay que ser y que tanto sueño de estar, hay que estar para que yo me vayas Y que sea No, si, tenemos que estar para queelo que yo no voy, que sería No te da, no te da, no te da, no te da, no te da. No te da, no te da, no te da. No te da, no te da, no te da, no te da, no te da. No te da, no te da, no te da, no te da, no te da. No te da, no te da, no te da, no te da. No te da, no te da, no te da, no te da. No te da, no te da, no te da, no te da. No te da, no te da. No te da, no te da, no te da, no te da. No te da, no te da, no te da. No te da, no te da. No te da, no te da.